Hola, soy Fernando y bueno lo primero lo que quiero es que felicitaros el año y lo más importante que tengan mucha salud y trabajo que también es muy importante. Bueno, pues nada, dicho esto os quería decir que lo que quiero ya es empezar a poner el timón y seguir con la niña que estos días está un poquito parado porque con esto de las vacaciones y esto, pues bueno, pero vamos, hay que darle un pequeño meneo y a ver qué tal sale. Pues nada, dicho esto, pues voy a empezar el quinto episodio y lo voy a hacer por, como ya os dije, poniendo el timón y después ya pondré los pasamanos, los pasamanos laterales y el pasamanos de popa. Y bueno, pues nada, dicho esto, a seguir para adelante y despacito, como siempre. Venga, chao y a pasar buena tarde. Bueno, pues nada, ya he terminado el timón, ya he puesto las cañas a las bisagras, mirad cómo se ha quedado. Creo que ha quedado bastante bien. Y bueno, y ahora solo falta poner lo que es el codaste y la caña al timón. Y la caña al timón. Así que, pues nada. Bueno, como ya veis, ya he terminado todo el proceso del montaje del timón. Me faltaba, me faltaba la parte de atrás. Y bueno, pues ha quedado bien, no ha quedado mal. Y ahora, pues bueno, solo falta poner la pala del timón, pero he decidido no ponerlo porque mientras que sigo haciendo el montaje, que, bueno, voy a empezar que la parte superior, voy a empezar con ello, pues voy a empezar a dar golpecito, golpecito y al final me lo voy a cargar. Y he decidido dejarlo. Bueno, como ya veis, ya he empezado a poner las marcas de los cintones. No sé si se verá bien, pero vamos, ya se marca. Bueno, pues nada, ahora voy a empezar a poner los cintones laterales. Y voy a empezar por prueba. Voy a empezar por prueba. Así que, nada, voy a empezar a rebajar los cantos, el canto delantero. Para que se esté bien. Voy a rebajar más. Voy a empezar por empezar por aquí, porque voy a empezar a rebajar, vamos a ver qué tal un poquito más vamos a eso bueno aquí estoy con cintones estoy pegando con metalquilatros mejor porque pega más rápido he estado humediciendo los listones porque si no es imposible dorarlo aquí es imposible así que voy a seguir aquí echando el pegamento con cola blanca tendría que estar aquí me dejo los dedos presionando metalquilatros es mucho más rápido y si de hecho fue mágico pues mejor si puedo tener son los 13 milímetros perfecto perfecto y aquí delante delante también 13 milímetros clavaos clavaos vamos allá es que si no se marca con lapicero luego llevar una guía es bastante complejo complicado así que vamos a seguir echando aquí si sale claro perfecto y el fufú no lo invento bueno aquí veis como va vamos a ir rematando y y 2 2 5 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que ha quedado... Yo creo que ha quedado bastante bien. Aquí ahora remataré bien. Con la lima y con la lija. Los cantos. Pero vamos, como veis, ha quedado bastante bien. Y lo más importante es dejar aquí los 13. Está clavado. Y aquí... Era 31, creo así. 30. 31 era. Puesta. Perfecto. Bueno, pues nada. Vamos a poner otro cintón. ¿Vale? Vamos a poner un poco. Vamos a poner un poco. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.